Tito 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 Twee Tito 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 Que sopas de landra madura Tito en un coche con pecho Los niños ya lo prevencio No conchó pa' tío posible Por tener un cuerpo invisible Teño, no teño, grasa Yo quiero salir de casa Teño, no teño, grasa Tengo que perder sin gracia Fue asuntado, saca un, dos Que un galipo subió Asco de sacar todo el xunto Con tu agente, mi inversión Tanta grasada me sacó Que con pinta de miñoca Quero, ahora que tenga anorexia Traballa la papiroflexia Teño, no teño, grasa Yo quiero salir de casa Teño, no teño, grasa Teño que perder sin gracia Teño, no teño, grasa Yo quiero salir de casa Teño, no teño, grasa Teño que perder sin gracia Teño, grasa Punto, 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 grasa